Y el Juavis Internacional, junto a ustedes. Así es, efectivamente, Jean Ortega. Este es Barcelona que está intentando hacer sus juegos por los costados. Recordamos que salieron jugadores importantes de la temporada. Atención, miren, Alfredo... Aquí está Colón para la salida del centro. Está blanco, está por el vino. ¡Sí! ¡Llega un bolazo! ¡Gol! ¡El ídolo! ¡Gol! ¡Aparació blanco! ¡El goleador exige Canario para desquietar el primero! ¡El centro del azarero y apareció blanco! ¡Allí está el primero! ¡Llegó el gol! ¡Amarillo, amarillo! ¡El gol que lo grita el estadio! ¡Lo canta mi Ecuador! ¡Barcelona tiene uno! ¡El Cucután tiene cero! ¡Tres minutos se cumplían de este primer tiempo! Aquí en la noche amarilla, blanco, la polia adentro. El comentario a través de Cubavisa Internacional y a Cubavisa, el señor Rogelio Rosemena. Y justo cuando estábamos diciendo que Barcelona intentaba balancear el juego por los costados, viene este arranque donde participan jugadores que van a ser trascendentales en el Barcelona. Alex Colón como lanzador, poniendo la pelota largo, profundo el esférico para Giovanni Nazareno.